Pa' que nos vean. Empezá a transmitir en vivo. Pa' que nos vean. Pa' que nos vean. Escuchame, vos ibas a Coconoro. Olvidate. Yo también. Yo también. ¿Te acordás de mí en Coconoro? Pero cómo, yo me acuerdo de todo. ¿En serio? Guidito. Ah. Somos de la misma generación, Guido. Somos de la misma... Por eso. ¿Vos te acordás más de mí que yo de vos en Coconoro? Yo me acuerdo más de él. Yo me recuerdo... Aunque... Aunque tu zunga... ¿Era una zunga verde la que usabas? No. No. ¿Una zunga? ¿Una zunga? No me lo imagino. Estaba tremendo, tallado. Sí, yo fui tallado. Muy bien. Todos fuimos tallados y ahora no sé qué nos pasó. Era un cajón tallado. La pregunta ahora para ella. A ver. ¿De qué provincia fue gobernador?